Música 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 Chicos, chicos, vámonos, vámonos Viene de ahí, eh Lleva aquí, si te escucha caso Vale Vale No lo tengo, vamos Tenemos que, tenemos que abrir eso Tenemos que sacarlo Encerrarlo con las cuerdas Chicos, esto Esto se ha puesto peor imposible Me acaban de robar el coche No sé si ha sido el zombie Me ha parecido que era el zombie Pero no creo que tampoco el zombie sepa conducirlo El tema es que me han robado el coche Ya lo debisteis ver en el canal de Alex Y si no, id a verlo Porque fue algo... Es que no, no tiene sentido Hemos perdido nuestra única vía de escape Con eso lo hemos perdido prácticamente todo Por fin tenía gasolina Pero ahora hemos perdido eso Así que, por favor chicos, todo el mundo Tenéis que dejar un like, tenéis que suscribiros ahora mismo Tanto a mi canal como al de Alex y al de Z Para no perderos nada De todo lo que está pasando Porque... Tratamos de grabarlo todo A veces cuesta Pero tratamos de grabarlo absolutamente todo Para... Para manteneros informados Y manteneros al tanto Y esto... La verdad es que lo último me superó mucho, chicos Hemos perdido el coche Pero no entiendo como va... Como valen los palitos Mi coche Mi coche Si, tu coche Pero que es mas importante Tu coche O lo que nos pasa a los otros Al final es un coche Vale, si Pero dependemos de el Si, cierto Pero... Va ligado Hombre, ayer mismo... Hay que buscar la manera de... O bien encontrar el coche O salir de aqui Como... A ver, escúchame Tu has visto el sol que hace? Es... O salir con este sol O salir de noche Y no se que esperamos Pero te acuerdas? Y podemos tirarnos días andando De que hagas? Ayer... Vimos muchísimos coches por ahora Claro, en un pueblo que está a no se cuantos kilómetros Que andando tardaríamos días Acabaríamos deshidratados Muertos de hambre Y sin la seguridad de encontrar algo ahí Para mantenernos con vida Hombre, si no hay mas... Digamos... Si es la última opción Pues hay que hacerlo Posiblemente nos quedemos por el camino Y el zombie que? Ha sido el que nos ha robado? No ha sido el? Sigue suelto? Como vamos a mi a conducir? Pero claro, nos ha robado Pero es que no se conducir Es muy... Y la llamada? También es eso Coincidencia, no? Te di el móvil 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 Y cuando lo ibas a coger Números privados Y cuelgan Llamaron dos veces No se si llamaron otra vez Y si que quieren decirnos? Que? No tengo ni idea Y no saben si es el gobierno No sabemos quién es Seguramente es el gobierno Vale, espero que hay que reaccionarnos ahora Que nos han visto fracasar Todo el rato Y tampoco podemos quedarnos aquí encerrados Comiendo y gastando las pocas provisiones que tenemos No sé Yo no sé Verás que afuera hace muchísimo calor Hay que hacer algo El queso es así Siempre estamos igual Siempre escapa y eso y eso y eso Ya riges Pasar a la acción Oye Hay que buscar algo por aquí A ver Yo lo cojo Yo lo cojo Yo lo cojo Dame Yo lo cojo No Yo lo cojo Puede ser la persona que ha robado mi coche Si? Si? Si Tu te has llevado mi coche? Como? No mi co... Hola? Hola! Hola! Hey! Hola! Que ha pasado? Quien era? Que diablos ha sido esto Que te han dicho? Me lo explicas? Era el... El que me llamó la otra vez El mismo representante del gobierno Pero porque... Zeta ven aquí por favor Nos ha dicho que... Que... Que hemos fracasado mucho Que hemos fallado mucho Como es que hemos fallado mucho? A que se refiere con eso? En lo que nos pidieron Que no hemos... No hemos... No hemos hecho lo que nos pidieron Como que? Que había que hacer? Que hemos fallado? Que hemos fallado? Solo eso Le he preguntado si el había robado mi coche Y se ha empezado a reir Pues a lo mejor si... Escucha! Se ha empezado a reir Y ha dicho... Y ha dicho... Tu coche esta donde tiene que estar Y luego... He escuchado zombies He escuchado un grito de un zombie Como si... Como si a quien nos estaba llamando Le hubiera atacado un zombie O un laboratorio Puede ser Y se ha cortado la transmisión Se ha cortado la llamada Se ha cortado la frecuencia Sea quien sea Quien sea Quien me ha llamado Está muerto Un zombie le ha atacado Hay que buscar de donde viene la llamada Como lo miramos? Se puede hacer eso? Alex? Eh... Podríamos intentar rastrear Una ubicación Si Sin internet se puede Y con la poca electricidad que haya O podemos ir a la red eléctrica Yo creo que podemos intentar Crear un mini ordenador No se Una pantalla Nuestros teléfonos son Técnicamente ordenadores ¿Donde podemos encontrar un ordenador? Pero sin Pero sin señal Sin cobertura Un teléfono sin cobertura es prácticamente inútil ¿Y si hacemos una antena o algo? O ¿No te acuerdas de noche? De noche a noche Vimos Una antena Que había Osea se señalaba con puntitos rojos de luz Es cierto Pero está lejos Oye y en el supermercado Allí había cosas raras Una televisión Podríamos intentar hacer algo con eso, no? Vale, como vamos sin coche Ha dicho Tu coche está donde tiene que estar ¿Donde es eso? ¿Donde es eso? ¿Que pista es esa? Eso nos deja claro Es que el coche no lo ha robado Un zombi infectado al que están buscando Uy Lo ha robado ellos Ha venido alguien aquí Y nos ha robado el coche ¿Por qué quieren hacernos sufrir de esta manera? Me está diciendo que El zombi le dio la llave a alguien ¿Es eso? O que se lo cogieron O que a lo mejor el zombi no te quitó la llave No me acuntes Y la llave estaba en otro sitio O que tienen réplicas exactas de la llave No lo sé Yo creo que hay que abandonar este sitio ¿Cómo? ¿Con un coche mágico? ¿El coche está donde tiene que estar? Conteciendo las piernas, obviamente ¿El coche está donde tiene que estar? ¿Dónde está donde tiene que estar? ¿En un laboratorio? ¿En los...? Oye Oye Oye, oye, oye ¿Qué? ¿Y esto? ¿De qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eso es otra? ¿Nadie? ¿Pero cuántas radios hay aquí? ¿Pero cuántas radios hay aquí? ¿Esto está conectado? ¿Esto está conectado? ¿Esto está conectado? ¿Todo? Cuidado, baja el arma Oye, mirad si hay cámaras o micrófonos Desenchufado Desenchufado Escuchadme ¿Aquí hay micrófonos o hay algo? Yo lo pensé ayer Era eso A ver No hay mucha tecnología que puedan meter aquí Yo creo que... ¿Cómo? Yo lo pensé ayer Pero no os lo dije ¿Cómo se va a hablar? ¿Cómo se va a hablar? Tiene caminador por aquí Tiene caminador por aquí más ¿En esta casa tan anticuada? Claro Pero es que es muy inteligente Es un sitio casi abandonado ¿Entiendes? ¿Cómo íbamos a pensar Que hay cámaras y micrófonos aquí? ¿Nadie lo pensaría? No quiero estar aquí dentro ¡Me estáis escuchando! ¡Venid aquí! ¡Sí, venid! Matadnos si queréis Me dais asco todos ¿Era? ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, que creo que nos estamos volviendo locos, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Venga! ¿Aquí o la que hay? ¡Dame! ¡Dámela! ¿Qué hace eso ahí? ¿En qué momento ha venido? Atrás, chicos, cuidado Atrás ¿Quieres el primero? Vete, quieto, quieto Vete primero que tienes alarma Vale, quietos Aquí, quietos En el retrovisor no veo a nadie Las llaves ¿Cuándo ha llegado hasta aquí? Ni idea No me lo he escuchado Esto, esto es muy grave Z, toma Leon, ¿qué hacemos ahora? A ver No lo sé, no lo sé No lo sé, pero tenemos que parar ya, chicos Tenemos que parar y tenemos que ver Seguiremos en el canal de Z Yo ahora no puedo En el canal de Z veremos qué es lo que pasa Qué es cómo sigue esto Porque tenemos que actuar en consecuencia de esto Y no sé cómo actuar, pero algo tenemos que hacer Quedarnos aquí, desde luego, no Voy a cerrar el coche Espero que así sea imposible que nos lo roben ¿Tienes la llave? Claro, pero es que ni se ha escuchado Fue una alucinación lo otro No creo que estemos tan nuevos No lo sé, yo paso Yo creo que el coche se ha movido un poquito más, ¿no? No lo sé, mira, da igual Grábalo tú en tu canal Z y ya veremos Yo paso ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.